y ya tenemos conectada como comentamos hace unos momentos ahora será por eh vía telefónica a la doctora Lili Cedillo me da mucho gusto saludarla doctora ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien Angie, con muchísimo gusto de estar con ustedes a través de la vía telefónica y bueno pues como cada semana platicar un poquito de aspectos de la salud. Por supuesto doctora y bueno la tercera ola eh doctora sigue a la alza se han reportado muchos contagios como ustedes ya no los había anticipado esta nueva variante delta ha aumentado el número de contagios inclusive en algunos países se dice que ya los hospitales nuevamente están en un setenta por ciento de ocupación doctora. Así es Angie desafortunadamente esta variante delta ya es la variante predominante en nuestro país diversos reportes han manejado esto que ya ha desplazado a las otras variantes que habían estado circulando en en México en los últimos meses y bueno esta variante tiene características distintas una de ellas es su gran infectividad es una variante que es capaz de infectar a un mayor número de personas porque tiene una gran afinidad por los receptores que hay en nuestras células y eso a que nos lleva a que en un momento dado un número muy grande de personas estén siendo infectadas por este Sí doctora los números que nos están registrando aquí en en lo que los medios de comunicación están manejando por ejemplo en México se están registrando ya diecinueve mil veintiocho contagios de COVID doctora por estas características que ahorita usted nos está comentando efectivamente porque la variante una persona infectada con ella puede contagiar hasta no personas algo que no con las otras variantes una persona infectada podía contagiar a tres personas nada más y este en el caso de esta variante es tremendamente infectiva y otra también de las características que estamos viendo es que como ya lo habíamos mencionado en 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 algunas ocasiones el patrón del grupo vulnerable a esta enfermedad está cambiando ahora el mayor número de positivos los tenemos en personas menores de treinta años lo cual nos preocupa porque son gente muy joven que todavía son las vacunas y que obviamente son el blanco de este virus por eso es que en este grupo de edad tenemos que hacer mucho hincapié con ellos en que se deben seguir cuidando precisamente son los jóvenes los que se relajan más en cuanto a las medidas del autocuidado y piensan que ellos no se van a enfermar si se van a enfermar y ahora son los que están ocupando las camas de los hospitales desafortunadamente entonces tenemos que seguirnos cuidando no descuidarnos para nada es el momento de estar con la mayor de las precauciones como cuando no había vacunas no como cuando todos teníamos temor de ser contagiados en un momento dado entonces el llamado es para los jóvenes también para las personas que ya se vacunaron los los papás los abuelos de de estos jóvenes porque aún cuando estén vacunados se pueden enfermar y ya hemos estado teniendo casos de padres y abuelos que ya habiendo sido vacunados y con las dos dosis empiezan a tener problemas si bien a ellos les da una versión moderada de la enfermedad o leve eso no significa que no sea un peligro porque ellos pueden contagiar a otros miembros de la familia que no hayan sido vacunados y un tema también preocupante doctora es que la organización para americana de la salud dio a conocer este día que solamente el 16.6 por ciento de la población de américa latina y del caribe ha sido completamente vacunada esto es decir que ya les pusieron las dos dosis en las vacunas que corresponden y una obviamente en la en la vacuna que solamente es de una dosis no pero es muy bajo el porcentaje sí efectivamente angui es un porcentaje muy muy bajo y recordemos que los virus no reconocen fronteras para una pandemia las medidas tienen que ser globales para que se vean los efectos es decir con que un país maneje muy bien su pandemia no es garantía de que de alguna manera no pueda ser afectado por el hecho de que los virus viajan muy rápidamente al igual que las personas a través de los medios de comunicación entonces es muy importante que nosotros podamos de alguna manera estar seguros y confiados de que tenemos que cuidarnos y que estar vacunados pues nos protege contra una enfermedad mortal pero no nos está eliminando la posibilidad de infectarnos y de infectar a los demás sí efectivamente y también recalcar doctora que hay muchas noticias falsas precisamente de estos temas y se rumoraba también que era bueno hay que comentar que es falso que las vacunas tengan sustancias tóxicas era algo que estaba circulando esto es mentira no doctora efectivamente las vacunas no tienen sustancias tóxicas para ser autorizadas tuvieron una serie de pruebas muy largas y muy rigurosas donde se analiza de la vacuna se hacen las pruebas en el laboratorio con animales de laboratorio y posteriormente ya en humanos en la etapa clínica en la fase uno dos y tres entonces y es muy importante que la gente lo sepa pues para que le genere confianza y acudan a vacunarse cuando les toque. Sí porque como usted una vez lo comentó doctora la mejor vacuna o la más idónea es la que te toque porque de alguna manera te está protegiendo de que pues no vayamos a un hospital de que si te contagias sean menores tanto la enfermedad como tal como las secuelas. Otro punto también doctora era que había mucha interrogante en la vacuna de AstraZeneca porque se empezó a comentar que para las personas que tenían problemas de coágulos, problemas sanguíneos no era muy recomendable. Bueno mire lo que pasa es que se empezó a hablar de que esta vacuna podría inducir la formación de trombos y bueno las estadísticas y las pruebas han demostrado que es más peligroso fumar para para hacerse vulnerable a la formación de un trombo o usar anticonceptivos orales que el el hecho de vacunarse y aunado a eso las personas tienen problemas de trombosis la mayoría de ellos que están bajo vigilancia médica pues están con tratamiento para evitar la formación de esos trombos entonces es es contradictorio decir que en ellos sería peligroso o sea de hecho por el la sola razón de tener un tratamiento médico para evitar la formación de trombos pues también nos protege en el eventual caso de que la vacuna pudiera originarles ese problema no aquí a quienes serían vulnerables en un supuesto de que así fuera serían las personas que no tienen tratamiento no que que ni siquiera saben si son susceptibles a formar un trombo pero como yo decía es es mucho más riesgoso y es la probabilidad de que una persona forme un trombo es mucho mayor con el hecho de solo tener COVID no el tener COVID implica que hay un 16 por ciento de probabilidades de que la persona forme un trombo y pueda morir entonces esa es la la realidad y ahorita pues hacer un llamado doctora a toda la población de 30 años que son los que ahorita están en el proceso para poder vacunarse con respecto a la primera dosis y a los de 40 para la segunda dosis no doctora así es entonces hay que aprovechar hay que aprovechar que hay vacunas que están disponibles y la verdad es que no nos cuesta nada el hacer el trámite y el ir a vacunar y al contrario es garantía de que vamos a a llevarla bien en en el caso de que estemos en contacto con este virus. Doctora y sobre el grado de infectividad de esta de esta este de este virus delta hay algún otro virus que de alguna manera tengamos que estar alerta. Bueno pues ahorita es es este no en realidad es es el que llama más la atención porque obviamente lo estamos sufriendo eh hay virus que son muy infectivos por ejemplo sarampión también ¿no? Sarampiones es es un virus que que una persona positiva puede contagiar a un gran número de personas de su alrededor pero vaya en este momento no es el caso de un brote afortunadamente de sarampión entonces bueno las las luces están encaminadas hacia SARS-CoV-2. Pues seguir con las medidas recomendadas que hemos estado analizando y recordar también doctora en el sentido de los cubrebocas que los de tela que se estaban usando al inicio pues esos ya no son tan efectivos ¿no? efectivamente Angie ya tenemos que usar un buen cubrebocas un KN o N95 o un cubrebocas quirúrgico los que tienen esos como pliegues de tres capas son los los que más nos pueden proteger. Así es pues doctora eh seguir estas recomendaciones que usted bien nos comenta como siempre agradeciéndole eh su participación y no sé si tenga alguna otra recomendación para nuestros radioescuchas y televidentes doctora. Pues por favor por favor que nos cuidemos mucho de verdad y que usemos adecuadamente nuestro cubrebocas el gel antibacterial la sana distancia. Por supuesto pues eh no sé si usted tenga doctora por último ¿algún dato aquí en Puebla cómo ha sido el comportamiento de la ciudadanía en base a si se están vacunando o hay cierta resistencia a ello? Bueno pues lo que nosotros vemos es lo que los medios de comunicación nos han mostrado ¿verdad? Hay una buena aceptación y bueno esperemos que así siga. Sí por supuesto por supuesto. Pues doctora como siempre le agradezco su participación le mando un abrazo enorme y seguiremos estando en contacto con usted.